¡Seguimos con más éxitos, con más canciones! ¡Cantina Rosana Ceballos y los encantadores del escenario! ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Amante! Simple amante Eso eres tú Tú para dormir ¡Amante! Solamente amante Simple amante ¡Allá! Eso eres tú Eso Tú para mí ¡Qué rico! Amantes Nada más que amantes Porque lo nuestro es prohibido Amor en silencio ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Vamos! ¿Qué te pasa muchachito? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar Amante 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 Simple amante ¡Ay, ay, ay! Eso eres tú A la vez de tú Tú para dormir ¡Sí, va! Amante Amante ¿Cómo dices? Simple amante ¡Qué rico! Eso eres tú Tú para mí ¡Garito! 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 ¡Rocío Lémano! ¡Salud con esa cervecita! ¡Muébete, muébete, muébete! ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¡Toma! ¡Amante! 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 Simple amante ¡Eso nada más! ¡Eso eres tú! ¡Toma! ¡Toma! Para dormir ¡Amante! ¡Toma! 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 Para mí ¡Amante aquí! ¡Amante allá! ¡Simplemente mi amante! 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 ¡Cachachay! ¡Mi caramucuti! ¡Donde se lo trae! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ven a Cáferes! ¡German Cuba! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Viva México!